El encargado del área del frío del mercado de Caraguay fue asesinado en plena jornada de trabajo. Un sujeto armado ingresó al centro de Abastos y Mariscos, ubicado en el sur de Guayaquil, y le disparó cinco veces. Terrible, le contamos. Era el instante cuando muchos estaban desesperados, otros querían ayudarle, pero lamentablemente se confirmaba que ya se le había pagado la vida. Se trató de una muerte violenta dentro del mercado Caraguay, ubicado en el sur de Guayaquil. Todo ocurrió aproximadamente a las 15 horas, cerca de los locales en que se expenden cangrejos. El sicario estaba en la esquina, él no estaba ahí, él estaba adentro, y él como siempre se sienta, él siempre se sienta ahí, y ahí coge el sicario bien, y ahí lo coge, le dispara. Cinco disparos le dio. Las cámaras del centro de Abastos captaron el instante en que el sicario escapa de este lugar, con revólver en mano, casi cayéndose por los pasillos. De vuelta, ya se rebala y sale soplado ahí. ¿Y quién le va a seguir con armas? Nadie le va a seguir. Era un ciudadano muy conocido en ese mercado y era empleado municipal, quien cumplía labores en el área de frío, donde estaba sentado. Tenía aproximadamente 55 años, y aún se desconocen las causas de ese crimen. Están ya presentes los familiares, están ahí, indicaron que él no tiene, y es verdad, no tiene antecedentes penales, se le ha registrado en el sistema, que no ha tenido ningún problema con los ciudadanos aquí. Así mismo la policía rechazó de forma enérgica, y pidió a los comerciantes y también a los clientes, que se unan cuando ocurren estos casos, para así capturar a los antisociales. ¿Cómo le dejan escapar de la parte de acá adentro, estando tanta gente aquí, y no le pueden bloquear las puertas para que no salgan? Donde existen todos los vecinos que deben unirse y apoyar para que esto no suceda. La unidad llegó al minuto que pasó el evento. Y como un hecho no antes visto en ese reconocido mercado, en el vehículo de medicina legal personal de criminalística, hizo el levantamiento del cadáver. En medio de las primeras diligencias investigativas, informó Charlie Pisa. ¡Gracias!